Copsop, titulada en España Juego de Asesinos, que ya me dirás, es la nueva propuesta de acción del director Joe Carnahan, responsable de estupendas producciones como Ases Calientes, El Equipo A, O Muere Otra Vez, Boss Level, esta del año pasado. Y bueno, a pesar de que este thriller ha recibido estupendas críticas, el público la ha ignorado por completo, y debo decir que es una verdadera lástima porque creo que estamos ante un efectivo thriller de acción con sabor añejo. Joe Carnahan nos vuelve a ofrecer una dirección fascinante, se nota que es un artesano en lo suyo, o sea que en este punto nada que reprochar. Hay planos impresionantes, tiroteos que no decepcionan y un clima a la altura de las circunstancias. Es cierto que la acción tarda en llegar, pero cuando llega te atrapa, y más si eres un amante del género. La película no se esconde, parece un nuevo remake de Asalto a la Comisaría del Distrito 13, ese clásico de John Carpenter. Es más, parece el remake del remake, ya sabéis, la de Ethan Hawke. Y es que la primera es la misma, es la misma de siempre, pero oye, no importa. Si sabes a lo que vienes, la vas a disfrutar sin problema alguno. Y eso también es gracias al estupendo reparto, con un Gerard Butler pidiendo a gritos que Hollywood le rescate del olvido. Llevan años diciéndonos que este actor es malo, yo lo he leído muchísimas veces y es que a mí no me la cuelan. El tío tiene muchísimo carisma, suele darlo todo, y aquí nos ofrece un antihéroe, socarrón y enigmático, de esos que tanto nos gustan, a los que apreciamos los thrillers de este estilo. Y queréis que os diga, a mí este actor sí me convence. Y exactamente lo mismo puedo decir de Frank Grillo, y que me parece otro action hero que no se está valorando, y que encima para mí es un buen actor. ¿Qué queréis que os diga? Es que no entiendo qué sucede con algunos intérpretes que se hubiesen comido el mundo hace tres décadas, pero que hoy en día están en la sombra. Alexis Lauder es la tercera en Discordia, está muy convincente en su rol de heroína de armas tomar. Y luego por último tenemos a Magistral Toby Huss, como yo diría que el gran villano de la función, y que me ha encantado. O sea, el dios de Desmelena, bueno, ya se me entiende, pero de verdad, increíble. Y bueno, en conclusión, esta película no es el colmo de la originalidad, ya la hemos visto anteriormente, pero oye, tiene su propio sello de identidad, su propio estilo, cumple su cometido de entretener, y creo que los que apreciáis las películas de salto a la comisaría del Distrito 13, ya sea la original o el remake, la vas a saber apreciar. Juega con el mismo argumento, pero oye, sigue sus propios derroteros. Y no sé, a mí me ha convencido, me ha gustado, me parece muy injusto que se la haya ignorado de esta forma, cuando luego se aplauden producciones similares pero inferiores, pero esa es otra historia. Y en fin, yo la recomiendo, ya he dicho lo que tenía que decir, así que vosotros mismos, pero es una lástima que Joe Carnahan está siendo uno de los cineastas más interesantes del programa actual, al menos en lo que al género de acción se refiere, y no se la está haciendo ni puto caso.